Vamos a empezar con retraso. Primero porque un domingo es difícil, pero es que además hoy el transporte público ni el privado funciona en Madrid porque está cortada la mitad de la ciudad por la carrera maratón. O sea que seguramente ha habido problemas. De hecho, dos de las personas que tendrían que estar aquí todavía no han llegado. En cualquier caso, vamos a empezar para poder llegar a buen término la sesión de hoy, que es ya la clausura de estas jornadas. Entre los días 21, el viernes y ayer, se han celebrado seis mesas de debate. La primera mesa trataba de la nueva crisis de deuda global y para eso Erick Tusem nos va a contar un poco las conclusiones de ese debate. La segunda mesa, estamos esperando a Iago. En cualquier caso, si no viene Iago Álvarez o no llega, pues comentaremos un poquito el tema de esta mesa que se refería a la deuda territorial. En la tercera mesa, tenemos aquí las conclusiones. Giró en torno a la deuda en los temas de emergencia climática y seguridad energética, en los medios de comunicación y también una lectura feminista de la deuda. El tema de los cuidados y de la economía, digamos, que se relega al entorno doméstico. En la cuarta mesa se habló de los fondos buitre en diferentes países. Estamos esperando también que venga la coordinadora Fernanda Gadea. La quinta tenemos a Cuca, porque esta trató de la acción de los fondos buitre en ámbitos muy concretos, viviendas, residencias, transición energética. Y la última mesa que hubo ayer fue un poco la de las alternativas y propuestas, que haré yo el resumen. Entonces, para llevar un poquito el tema y poder estar al día con el horario, pues empiezas tú, si quieres tú, comentando el debate que tuvisteis ayer, bueno, el viernes, que fue el primero. Muy bien. Bueno, buenos días. Creo que fue un panel interesante. Bueno, disculpe porque estuve parte de ese panel. La presentación de Jorge Fonseca nos permitió tener una visión, una retrospectiva histórica de la acumulación primitiva capitalista desde el siglo XV y XVI hasta el siglo XX y Jorge Fonseca mostró el papel importante que jugó la deuda como forma de subordinación de los países periféricos, de los países periféricos, de expoliación de los pueblos colonizados. Se refirió incluso a la historia de las independencias de los países, de las colonias españolas de América Latina y cómo desde San Martín a Bolívar, a Mariscal Sucre, hubo un proceso de endeudamiento de los nuevos estados independientes que les sometieron a la dominación del capital extranjero con la complicidad de las clases dominantes locales. Y ya él mostró que hubo ventas masivas de tierras por concepto de reembolso de deuda que permitió a las clases dominantes locales de transformarse en clases latifundistas. Y tomo el ejemplo de Perú. Bueno, siguió con lo que ocurrió en el siglo XX y cómo la deuda también soberana jugó un papel muy importante dentro del marco del modelo neoliberal, dictatorial, que se impuso, por ejemplo, a los países del CONOSUR de América Latina a partir de los 60 con Brasil 64, sobre todo Chile, Uruguay y Argentina en los años 70. Yo he seguido con el tema exactamente de la nueva crisis de deuda internacional y mostrando que hay evidencias también en el aumento tremendo de las deudas a partir del año 2020 y es importante, es una batalla de ideas que hay que llevar frente al discurso dominante porque el discurso dominante afirmó que los estados, por ejemplo, europeos, lograron convencer a la Comisión europea de tener una política laxista respecto a los criterios de los tratados, respecto al déficit presupuestario y a la deuda, y que esto era justificado de aumentar de manera muy importante la deuda con la voluntad de enfrentar la pandemia. Cuando para nosotros hay claras evidencias de ilegitimidad porque mientras los poderes públicos se estaban endeudando, las grandes empresas farmacéuticas, las empresas como Amazonas, como Google, aumentaron sus ganancias de manera extraordinaria, vendiendo, vendiendo las vacunas a precio altísimo a los poderes públicos, los poderes públicos hicieron regalos a las empresas y en lugar de cobrar a las empresas y a la parte más rica, al 1% más rico de la sociedad, cobrar lo necesario para enfrentar la crisis sanitaria. Y luego, con la especulación enorme sobre los alimentos a partir de febrero de 2022, y sobre el precio de los combustibles, ahí las empresas petroleras, las empresas de gas líquido, las empresas, las cadenas de supermercados de venta de alimentos, aumentaron sus beneficios de manera enorme y tampoco se ha cobrado lo que había que cobrar a estas empresas para enfrentar la crisis energética y ayudar a las familias de las clases populares respecto a la factura de la luz eléctrica o de la calefacción o de los alimentos. Así que, el aumento enorme de las deudas, tanto en el norte como en el sur del planeta, de los últimos tres años, también puede ser caracterizado como un aumento ilegítimo de deuda y los movimientos sociales y gobiernos realmente de izquierda deberían denunciar esa deuda, exigir auditoría de la deuda, suspensión de pago, no solamente por el tema y la justificación a nivel del derecho del carácter odioso o ilegítimo de la deuda, pero también, por ejemplo, respecto a los países del sur, por el tema del cambio fundamental de circunstancias entre el momento en el cual se contrató la deuda y la ejecución de los tratados de pago de deuda, porque el cambio fundamental de circunstancias es evidente, es decir, la decisión unilateral de los bancos centrales del norte de aumentar la tasa de interés sin consultar a los gobiernos del sur, tiene una repercusión inmediata sobre el costo de refinanciamiento de las deudas del sur. El aumento del valor del dólar respecto a las monedas del sur aumenta también el costo, el pago, la deuda externa, que es un pago en devisas. El aumento del precio de los combustibles y de los alimentos en consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia y de la especulación que se desató después, también son choques externos respecto a los cuales los países y los pueblos del sur no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, aparte del carácter odioso o ilegítimo de las deudas, hay el tema del cambio fundamental de circunstancias, lo que se llama también la fuerza mayor, como argumento para suspender el pago, la deuda, y entonces poder reequilibrar el gasto público en favor de ayudar a la ciudadanía del país. Bueno, y la discusión que ha seguido durante la discusión hemos hablado de efectivamente la crisis sanitaria, los privilegios de las farmacéuticas, el tema de la nueva crisis de deuda hipotecaria, porque con la política de los bancos centrales bajo tasa de interés, a partir del 2011-2012, después de la explosión de la burbuja inmobiliaria de los años anteriores, progresivamente otra burbuja inmobiliaria empezó a desarrollarse. Y esta, esa nueva burbuja hipotecaria inmobiliaria está a punto también de explotar y de crear una nueva situación crítica para las clases populares que ya fueron víctimas de la crisis anterior con centenares de miles de familias en el Estado español expulsadas de su casa con deudas altísimas. Bueno, creo que mencioné, claro, hubo otras preguntas, pero de manera redonda, creo que es un resumen del primer panel. Pues muchísimas gracias. No sé si llegará ya hoy querrá comentar algo, pero mientras tanto vamos a... Yo tomé unas notas por los resumenes que enviaron antes de la charla, si puede, no, yo. O si quieres subir y las comentas ahora y si no después, como quieras. Subéis las comentas del segundo debate, sí, sí. Sí. Y gracias, Billy. Bueno, vamos a ver. Se trata de unas notas que tomé a partir de los resúmenes que enviaron los tres ponentes de la segunda mesa. Bueno, alguno está aquí. ¿Qué es la deuda territorial? A ver un momento que me aclare. Vamos a ver. Bueno, hubo tres ponencias, una, la anatomía de la deuda ilegítima, el país valenciá, el caso de la Comunidad de Madrid y la deuda en Europa. Entonces, yo lo he organizado un poco, por una parte, los datos que facilitaron los del país valenciá, por otra parte, el segundo punto, lo de la Comunidad de Madrid, de Sánchez Mato, como una, algunas medidas desde la Concejalía de Hacienda, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, en plan un poco alternativo. Y, en tercer lugar, pues lo que planteaban sobre la reforma del marco de gobernanza económica europea de la Unión Europea. O sea, que de estas experiencias que se habían expuesto en la primera y en la segunda, pues que se podía deducir a la hora de este nuevo marco de gobernanza de la Unión Europea. Bueno, entonces, en cuanto al país valenciá. El país valenciá, una de las notas que decían es que es la nación del Estado con un mayor nivel de deuda pública como porcentaje del PIB. En segundo lugar, cómo las respuestas políticas para la... O sea, el origen de esa deuda pública había estado en las respuestas políticas a la crisis del 2008. Una deuda originada en una disminución de ingresos ilegítimos y un aumento de gastos ilegítimos. O sea, un buen sector de los gastos, ellos consideraban que eran ilegítimos y daban las razones de por qué y un buen sector de gastos también consideraban que eran ilegítimos y daban las razones de por qué. Detrás de todo eso hay una dinámica basada en un ciclo vicioso de autogeneración de deuda, que es el motor de su crecimiento continuado. O sea, como en el fondo de este proceso, pues había un proceso, o círculo vicioso, de autogeneración de deuda, o sea, pagar deudas con nuevas deudas, amortizar deudas con nuevas deudas. Y, finalmente, cómo había influido el pago del servicio de la deuda en la cobertura de necesidades sociales básicas de la población. Bueno, lo interesante de esto es que era un estudio concreto y realizado a partir de una documentación exhaustiva que han realizado durante cuatro o cinco años, ¿no? siete años y, además, un grupo de gente que surgió del 15M, del grupo de economía del 15M y no tenían una preparación especial, o sea, primero tuvieron que enterarse y hacer un todo un proceso de ellos mismos saber, porque tampoco eran algunos, al menos, tampoco eran expertos en economía. Ninguno. Ninguno. O sea, de los dos que expusieron que uno, ¿tú te llamabas? Fernando, Fernando y tu compañero era... Sí, bueno, pues, su compañero era un médico que, a partir de la marea blanca de Valencia, pues, empezó a entrar en esto, en investigar cuáles, qué causas habían deteriorado la situación sanitaria del país valenciano. Y, entonces, pues, se reunieron unos cuantos de gente muy de base a base, a partir del 15M. Bueno, entonces, lo que han, lo que las, eso es un libro que aunque publique y que nos presentaron, todo un libro dando todo el proceso y todos los datos que ellos han ido sacando durante los siete o ocho años sobre la deuda pública del país valenciano. O sea, no solo ya en sanidad, sino en general, y consultando toda la documentación que le, que en el país valenciano, o sea, lo que hay en la documentación pública. Bueno, lo segundo, como un poco a un, una línea de alternativa, pues, ah, bueno, vale, 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 una línea de alternativa, pues, fue la experiencia de Sánchez Mato en la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, entonces, él dice que planteó en primer lugar, bueno, que no, que la economía de la Comunidad de Madrid está apoyada en la reducción de impuestos para beneficiar fundamentalmente a quienes más renta y patrimonio tienen. Madrid deja de ingresar un promedio de 4.100 millones de euros anuales, según los datos de Cardos, que es, bueno, una media de unos 4.100 millones de euros anuales. Y el truco para esconder la deuda, uno de los trucos que utilizan para esconder la deuda es que no hace la comunidad las infraestructuras para que no compute en mi deuda, por ejemplo, en los hospitales de Aguirre, no los construyó la propia comunidad, sino que lo construyen constructores amigos y se los alquila durante 30 o 40 años. Con eso, la deuda no computa en la deuda, o sea, la construcción de hospitales no computa en la deuda de la Comunidad de Madrid, pero es una deuda que se hace permanente durante 30 o 40 años. Entonces, lo que significa un sobrecoste durante 40 años. Entonces, bueno, y entonces todos los consejos que se pueden tener. Bueno, una de las actuaciones que tuvo cuando llegó él a la, bueno, la fundamental, cuando llegó él a la Concejalía de Economía de Hacienda fue subir una serie de impuestos a los más ricos, a los sectores y tal, y con lo cual anuló los contratos con las agencias de calificación porque no iba a pedir ninguna financiación privada, no iba a pedir préstamos, entonces no necesitaba las agencias de calificación. Al principio eso se planteó como una cadástrofe, pero no pasó nada, no pasó nada, simplemente lo que pasó es que en los cuatro años que estuvo en la Concejalía pues no hubo aumento de la deuda, sino al revés, hubo una reducción de no sé qué porcentaje de la deuda con lo cual se dejó la Alcaldía de Madrid con superávit en cuatro años, bueno, lo cual quiere decir que se puede. Entonces, en relación con eso, pues lo que nos presentaron los, este, Nicola, de los, de la, de los observadores y de la globalización, que es un análisis de la, el nuevo marco de la, de la gobernanza europea. Bueno, entonces, bueno, el resumen básico, pues es que, bueno, lo ha dicho, lo ha dicho un poco ahora Eric, que eso ha supuesto todos los fondos de recuperación que se han hecho, son también préstamos, aunque hay una parte de esos préstamos que son subvenciones y tal, pero a pesar de todo, ahora cuando suben los tipos de interés, pues esos préstamos hay que renegociarlos y por lo tanto van a originar deuda y por lo tanto eso va a producir una situación de austeridad como la que produjo en los años, en la crisis del 2008. Entonces, básicamente, pues lo que hace, los que plantean el observatorio de la deuda en la globalización respecto a esta nueva, llamada, nueva, nuevo marco de gobernanza europea, pues es esto, que no hay novedades estructurales sino un arreglo para, para que sea una deuda que hay que seguir pagando aunque, aunque de otra manera, que en vez de pagarla a los Estados y personalmente, bueno, o sea que una deuda la contrajo la Comisión Europea pero que son los Estados los que tienen que amortizarla pues con los remedios que siempre han utilizado. Pues muchas gracias, Vile. La tercera mesa que se hizo ayer abordaba el tema de la deuda en determinados ámbitos, concretamente en tres. Uno de ellos será la deuda en la emergencia climática y la seguridad energética. El ponente fue Alfonso Pérez López que nos recordó como la llegada de la pandemia frenó las energías del movimiento climático que había emergido en 2019, como en ese año había nacido el Green New Deal que es un pacto que allanaba el camino para la gran colaboración público-privada que se ha convertido ahora mismo en lo que se llama capitalismo verde, transición verde, pero insistió en cómo este tipo de colaboración ha desembocado en un endeudamiento público que ha beneficiado precisamente a las empresas privadas que de alguna manera están las empresas energéticas encabezando esta serie de falsas medidas digamos de transición energética. Otro de los factores de los que habló fue la guerra de Ucrania y cómo el pánico que suscitó el tema de la falta de suministro energético hizo que se tomaran una serie de medidas como el aumento de la producción de petróleo, la limitación del consumo eléctrico y de gas, la subvención nacional de la gasolina y el petróleo, una serie de medidas que también han provocado un aumento de la deuda pública. Además, habló de cómo la aceleración de los planes de transición de base tecnológica implica una aceleración de la extracción de materiales críticos para poder fabricar tecnología y esto afecta fundamentalmente a lo que se llama el triángulo del litio a Argentina, Chile y Bolivia, a las minas de cobalto en la República Democrática del Congo, a las tierras araras en China o al níquel en Filipinas, con condiciones macroeconómicas que funcionan como brilletes. Por una parte, la solución a corto plazo para pagar el servicio de la deuda es extraer recursos y venderlos, pero por otra parte, los tratados de comercio e inversión se convierten en un obstáculo a favor del negocio privado y en detrimento de las leyes que pudieran ser más progresistas. Y a todo esto añadió Alfons que hay que sumar el afán por tener el poder de fabricación de estas tecnologías verdes, con atrayentes inceptivos para la fabricación en Estados Unidos en detrimento de la Unión Europea. El segundo debate fue sobre la deuda en los medios de comunicación. Estuvo a cargo de Pérez Rusiñol que nos recordó cómo a finales de la década de 2000 se produjo la tormenta perfecta en el sector de los medios de comunicación. se destruyó el modelo de negocio tradicional, se produjo una gran crisis global y un hiperendeudamiento de las grandes cabeceras. Las grandes cabeceras siguen viviendo pero no por razones económicas sino por su papel fundamental en la creación de opinión pública. Todo esto supone que en este momento los medios de comunicación dependen los grandes medios 100% de la banca y como decía Pérez pues ya se sabe quién paga manda las condiciones de trabajo de la profesión periodística los y las periodistas han sufrido una precarización bestial y después los contenidos pues son los contenidos de los medios son dictados desde quien los posee que es la banca a los poderes económicos todo claro insisto con un endeudamiento bestial y la tercera el tercer debate corrió a cargo Villazún de dos compañeras de Argentina Lucy Cavalero y Verónica Gago que hicieron una lectura feminista de la deuda precisamente lectura feminista de la deuda es el libro que han publicado en el que investigan el endeudamiento del fondo monetario vamos con el fondo monetario internacional realizado durante el gobierno de Macri que se ha traducido en políticas de ajuste que han implicado directamente en los hogares como deuda doméstica deudas al pequeño consumo y al el tema es que hay una parte de la economía en todo el planeta que no figura como digamos como un trabajo remunerado porque no lo es que es el trabajo de los cuidados que es lo que está pendiente de reivindicación y que es lo que aporta esa mirada feminista a toda esta situación de deudamiento la siguiente mesa ya versó sobre los fondos buitre en diferentes países y afortunadamente ya ha venido Fernanda que fue quien moderó el debate y quien nos va a hablar del resultado Buenos días Creo que está ahora Buenos días fue una mesa interesante fue una mesa en la que yo misma y sabía que mesa iba a moderar me ilusionó y por otro lado me impresionó ver que los fondos buitres están por todos lados era una mesa en la que participaba Julio Gambina desde vía Zoom desde Argentina él nos hizo pues al estilo de Julio Gambina nos hizo una disección que aquello parecía realmente una novela porque se retotrayó a los orígenes de la deuda nos contó pues desde la triste época de la dictadura militar en Argentina hasta los tropiezos que se han tenido los grandes logros que estaban en la mente de la gente y la ilusión y los tropezones que se van sucediendo por los diferentes motivos políticos por los diferentes gobiernos esto pues yo creo no fue ninguna lástima porque la verdad es que respondió a muchas preguntas pero hubiera sido súper interesante tenerle aquí yo personalmente para tirarle un poco más del hilo de y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede hacer aunque él dijo muchas cosas que se pueden hacer qué es lo que se puede hacer más la ciudadanía como siempre es la ciudadanía los movimientos sociales están en nuestras manos pero bueno ahí vamos después hubo dos vídeos súper interesantes muy cortos pero es lo que tiene también un vídeo en el que no había manera de interpelarlas de dos compañeras de Camerún y de Burkina Faso que era la nota para mí de color de fuerza eran mujeres fuertes mujeres peleonas mujeres bravas me pareció tenían básicamente un mismo discurso en dos minutos que van a decir no es lo que pudo dar pero sí se notaban diferencias a la hora de enfocar tanto a Mina como como Falle y bueno me pareció me pareció una mesa súper interesante y aquí tuvimos a Manuel a Manu Gavarre Manuel hizo como si dijéramos la parte europea la parte que parece que más conocemos pero que luego nos dimos realmente cuenta de que por mucho que porque era una segunda mesa esta ya había habido una anteriormente por mucho que nos hayan contado siempre hay cosas que no vamos a saber tenía muchos gráficos tenía mucha información yo me he quedado no lo tengo aquí lo tengo ahí me he quedado el papel para seguir apuntando datos y espero que la impresión de ustedes sea la misma que la mía fue por un lado duro ver que esto está por todos lados y por otro lado diciéndolas hay muchísimas posibilidades de luchar porque estamos también en todos lados los movimientos sociales creo que no tengo nada más que deciros que me encanta estar aquí que me encanta estar aquí y que muchísimas gracias y perdón por el retraso muchas gracias Fernanda es una cosa muy interesante de África hablaron dos mujeres dos compañeras para mí personalmente es un dato fundamental y de Argentina también aparte de Julio Gambina hablaron dos mujeres fuertes lo cual quiere decir que bueno que las mujeres estamos también incorporándonos no solamente a la defensa de nuestros derechos propios y tal sino a construir un mundo distinto mejor para toda la sociedad es un dato que me pareció interesantísimo especialmente el de Amina y sí el de las dos mujeres africanas la que me se haya me he perdido la quinta o la quinta sí la quinta era la quinta hablaba de la acción de los fondos buitre en determinados aspectos como pueden ser la vivienda las residencias no pudo venir Vicente para hablar del tema de la sanidad pero la verdad es que fue muy 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 interesante con muchísimos datos y fue moderada por Cuca que nos hará un pequeño resumen bueno en esta mesa también tomamos conciencia de que sin la lucha no se consigue nada y ahí fue la lucha la primera que habló Laura Barrio y habló precisamente de cómo toda la lucha de las asambleas de vivienda de la PA han traído la posibilidad de una ley de vivienda una ley de vivienda que se queda muy corta respecto a las propuestas que hacían que hacían los movimientos sociales pero que en alguna medida es un paso adelante que se va a seguir trabajando para hacer esos cambios se constató que los fondos buitres atacan a los derechos humanos atacan a uno de los derechos que están no solamente planteado como el derecho a la vivienda en los derechos humanos sino también en la constitución y que tropiezan con ese otro derecho pero que no es tan fundamental o por no menos no es fundamental para los que estamos por aquí que es el derecho a la propiedad entonces lo que hay lo que una de las alternativas que planteo que me parece importante trabajar ella planteaba que igual que existen unos sindicatos laborales para defender los derechos de los trabajadores debería de existirse existir institucionalmente unos sindicatos de inquilinos que tuviesen fuerza para defender esos derechos tanto frente a los propietarios como a la administración y que hay que valorar siempre que las cosas que hay que cambiar la mentalidad de la gente que las cosas no te las dan y que tenemos que seguir trabajando para que esta ley se pueda modificar y que genere más beneficios para la sociedad el siguiente en intervenir fue en mano rico que todos le conocéis por la lucha que está teniendo para que se juzgue el protocolo de la vergüenza en las residencias y él planteaba una serie de preguntas que yo creo que resumen bastante todo lo que lo que habló él primero es lícito que legal ya sabemos que es que que una compañía que se embolsa cientos de millones de dinero público tenga dueños que ocultan su identidad porque al fin y al cabo los fondos buitres lo que tienen es que se conoce a los gestores pero no se conoce a los propietarios últimos del dinero que además habitualmente están instalados en paraísos fiscales y no solamente eso sino que por qué nos garantiza que el político o el funcionario que realiza una adjudicación por ejemplo a Domus B o cualquier otra empresa con una estructura adicional similar no ha invertido en el fondo para controlar su capital en la medida que son accionistas anónimos hay que recordar que la factura de las residencias la pagan las personas mayores en su calidad de vida en su supervivencia en los últimos años como cualquier actividad mercantil hay dos formas de multiplicar los beneficios obteniendo más ingresos que eso va a depender como estamos viendo o de subirle la factura a los usuarios o de subírselo a las arcas públicas o reduciendo los gastos que es lo que estamos viendo últimamente que están haciendo en casi todas las residencias y ahí ya para terminar en este punto los usos y costumbres de los fondos de private equity deberían llevar a la sociedad española a plantearse tres preguntas primero cualquier actor privado puede gestionar una residencia si monta estructuras societarias que tienen como único objetivo no pagar impuestos allí donde hace negocio y trasladar los beneficios a paraísos fiscales lo tratamos como un operador más es decir la administración pública va a tratar como un operador más a cualquier empresa que opte desde un paraíso fiscal segunda las ganancias generadas por un geriátrico pueden ser ilimitadas y eso es la misma pregunta que nos lo podemos plantear con el tema de la vivienda pueden participar en concursos públicos empresas de las que se desconoce quienes son sus verdaderos propietarios luego hubo un debate muy interesante en que una de las cosas que planteó Manuel Rico es que dentro de nuestra parte de la lucha parte de la movilización social a lo mejor tendríamos que trabajar más con el tema de las demandas por vía administrativa de perdón contencioso administrativo que se me ha ido el palabra el siguiente punto fue los fundos buitres y la transición energética aquí en alguna medida se analizó se analizó lo que suponen los fondos buitres en ese capitalismo verde o estas propuestas de greenwashing que se están creando con los mismos que invierten en por ejemplo en energía fósil también invierten en renovables y pretenden conseguir las subvenciones y los beneficios que puedan tener en esta transición energética en alguna medida todo el planteamiento por parte de los fondos buitres y sobre todo por las modificaciones que se está viendo a nivel legislativo para permitir que este capital entre en los canales de inversión para una transición energética lo que está haciendo es aquella frase de que todo cambio para que no cambie nada y en alguna medida lo que está suponiendo es una transición injusta que en la que tenemos que estar trabajando en la que tenemos que seguir trabajando la lucha social Pues sí muchas gracias He sido rápido Sí porque luego queremos es que hemos empezado tarde entonces queremos dar un poquito de tiempo por si queréis hacer no sé no preguntas sino opinar vamos en la última mesa de ayer fue la mesa del que se puede se pueden dar pasos se pueden hacer cosas pocas porque vivimos en un mundo donde el capital domina todo donde todo se ha convertido en una mercancía desde la naturaleza los seres vivos pasando por el aire por el agua todo y donde al ser una mercancía pues se actúa con la codicia propia de los poderes capitalistas que cada vez acumulan más o sea en menos manos más poder se habló de cómo la labor fundamental que hacen los fondos buitres bueno se llaman buitres porque son como carroñeros que van a son fondos de inversión que van cuando la situación digamos que ya es casi cadáver ¿no? compran compran la deuda que tienen fundamentalmente los bancos a un precio mucho menor si la deuda supongamos que son 100 la compran por 10 pero luego ellos exigen el pago de ese 100 más las costas más intereses y así van arruinando y arruinando a países a empresas a personas a todo ¿no? entonces ayer digo que fue un poco el se puede porque si se han dado pasos bueno Ángel del Castillo que estaba aquí habló de algo que está en proyecto que es el estudio de presentar un proyecto de ley en España para actuar contra la actuación de estos fondos todavía lo que se vio es que está muy verde también por falta de recursos de hecho se habló de la necesidad de tener el apoyo de juristas y recursos económicos para poder trabajar en ello pero luego Fátima Martín nos habló de la ley aprobada en Bélgica una ley muy tú Eric la conocerás bien muy muy corta me parece que dijo que eran tres artículos o bueno muy pocos pero que además aprobada por mayoría y también aprobada porque hubo una especie de pleito interpuesto por Paul Singer que es uno de los dueños de Helio y de varios fondos buitres este sí que es un buitre y lo perdió y apoyada por el Tribunal Constitucional de Bélgica en la que bueno dio muchas explicaciones pero había una cosa fundamental que es la prohibición de que los fondos puedan obtener grandes beneficios a partir de vender una deuda muy por encima del valor al que la compraron más o menos era esto y por último habló Silvia Martínez tenía que venir otra persona del país valenciano pero no pudo y ella sí estuvo hablando del último decreto ley que se ha aprobado ella misma decía que era un paso corto que todavía hay mucho que hacer pero bueno es un paso importante para frenar la actividad de los fondos buitres en el tema de la vivienda dio algunos datos bestiales de la vivienda que se había construido en el país valenciano me parece que dijo para una población de cinco millones hay tres millones y medio de vivienda creo que era la cifra bestial o sea pero con un montón de casas vacías y con un montón me recuerda lo del 15M ¿no? casa sin gente y gente sin casa o sea que era como muchísima entonces bueno es una serie de medidas que han dictado para evitar que se especule con la necesidad de la vivienda y para facilitar vivienda social pues en todas las provincias de la comunidad valenciana muy interesante ese fue el paso esperanzador de ayer y ahora bueno como tenemos una mañana todavía nos quedan como unos minutos antes de hacer un descanso pues para intervenciones que queráis hacer levantáis la mano y se os pasará el micrófono mira Ángel aquí hay una persona sí a mí se me ha quedado la duda de quién forma los dueños de los fondos buitres si son fondos de inversión que no puede usar cualquiera sino determinados agentes si eso es así porque he leído que por ejemplo con la vivienda ellos pueden acceder a una vivienda de 100.000 euros se lo compran a la comunidad de Madrid por 50 y entonces resulta que ya ganan con esa operación 50 porque destopan digamos la protección oficial y ya salen al mercado si ese destope de 50 a 100.000 ellos lo incorporan en su capital aunque no hayan vendido ni hagan hecho efectivo la venta si ellos ya lo meten en su capital ¿por qué? porque puede interesarles que a ellos les va muy bien y que entren ese tipo de agentes al capital como si hicieran una ampliación de capital no sé si me he explicado lo que quiero decir o sea porque claro si ellos meten los 50 de ganancias de capital quiere decir que han hecho un apunte contable como hacen los bancos y han aumentado la cantidad de dinero en el mercado con lo cual también nos afecta la inflación o sea si hay más dinero en el mercado hay más inflación entonces no sé si eso me lo pudiera y se aclara ¿Quieres contestar tú? Yo creo que que mejor que Erick no lo puede contestar nadie no sé ¿Eh? Pero un poco a ver Es que nos aprovechamos que Erick está aquí que viene de vez en cuando pero los demás nos podemos ver cualquier día en una tertulia hablando de estas cosas No voy a entrar en detalle tu pregunta ¿Quiénes son los dueños de los fondos buitres? Es tu pregunta Sí porque la segunda parte no estoy seguro de haber podido seguir tu razonamiento No los dueños son multimillonarios o billonarios los dueños son grandes capitalistas por ejemplo el principal fondo buitre que se llama Elliot Associated Bueno el principal dueño de fondo buitre tiene varios fondos buitres uno se llama Elliot Associated el otro el cual es dueño también se llama NML Capital y es un billonario norteamericano se llama Paul Singer y es un financia el partido republicano en particular y apoya a Donald Trump por ejemplo y claro hay otros multimillonarios que tienen fondo buitres entonces son personas son dueños y son una infima minoría pero sumamente activo y ofensivo y entonces tú hablabas de compra a la mitad del valor pero en realidad en general compran a 10% a 5% del valor ni siquiera y como se mencionó acá no solamente piden 100% del valor sino piden los intereses atrasados y compensación por las pérdidas que supuestamente han hecho así que hacen negocios de 1000% de ganancia 1000% no de 100% sino de 1000% porque es un multiplicador muy grande pero si entonces por eso esa parte de la pregunta de decir si cuentan en su balance el valor facial el valor nominal o si cuentan el valor de mercado no te puedo decir es que pienso que pueden elegir las dos posibilidades pero además un fondo buitre casi no está controlado no es un banco un banco ya puede mentir muchísimo y entonces un fondo buitre puede hacer cualquier cosa en su balance son sus accionistas que tienen que controlar realmente las cuentas y son muy opacas aparte independientemente de que muchos de estos están radicados en paraísos fiscales exactamente en guaridas fiscales yo creo que debemos de evitar y hablar de paraísos fiscales y hablar de lo que son realmente son guaridas fiscales es lo que iba a decir yo o sea es que ayer también se mencionó como la actividad de tiene su sede en en países que son guaridas fiscales y como la actividad es absolutamente opaca o sea no hay ninguna transparencia pero vamos yo creo que es lo que tú estás contando por ejemplo una parte de la operación Chamartín hasta donde yo entiendo es así porque no se va a construir sino que es el valor nominal lo que tienen que incrementa el capital de las empresas que que han comprado pero bueno es un tema yo creo que Eric lo ha comentado muy bien es absolutamente fue una de las cosas que ayer más se remarcaron no la falta de transparencia y la opacidad y la falta de control y regulación evidentemente ayer se habló bastante sobre los fondos buitres también se habló bastante de que se puede por la vía administrativa contencioso administrativo o sea vía jurídica pelearlo también no sé si estoy en el camino correcto con los años de batallar aquí también y con la experiencia de mi país de Ecuador que con la auditoría social que se visibilizó a los colectivos de cuál enorme estaba empaquetado nuestro país desde un punto de vista cristiano decía a los obispos mire el cielo está aquí y está hipotecado todo entonces esa lucha desde diferentes sectores diferentes visiones se logró en Ecuador cambiar la constitución en 2008 se cambió la constitución aquí la batalla enorme fue de ir a los juzgados mover en los juzgados sensibilizar a los jueces fiscales y yo recuerdo en algunas ocasiones diez veces hemos ido al consejo del poder judicial y a la fiscalía no se diga unas cuantas pues nos recibieron varias veces que es el consejo del poder judicial y entre ellas nos decía mira preséntanos una propuesta una metodología para sensibilizar a los jueces y así fue alguna vez juntaron a unos 200 jueces de este país y dieron un curso y me mostraron cuál era el resumen que habían captado para para ese trabajo y luego íbamos a continuar pero ya vino el tema COVID y también algunos de nosotros hemos retirado para poder también por nuestra salud ver otros escenarios entonces bueno pero hay cosas que se han cambiado hay cosas que se han movido muchos abogados hay prejudicialidad que se ha logrado en el tema de las hipotecas se ha logrado tirar de las orejas desde Europa a España pero aquí todavía o sea hay una cómo podría decir o sea por un lado las organizaciones sociales o sea bueno también algún coordinador de la paz ha fallecido otros compañeros enfermos están retirados por ahí no causa decepción algunos están cansados dice imagínese ya más de 15 años luchando y que hemos conseguido digo pero por lo menos estamos en algo hemos conseguido no podemos caer tan bajo de todas formas yo ahora mismo veo o sea la lucha social o sí o sí tiene que continuar o sea nuevos relevos nueva gente deben asumir deben tirar para adelante organizadamente pero también veo o sí o sí el tema jurídico aunque parece todavía esto horrible que también en el congreso que no se muevan han llegado hasta ahí algunos compañeritos que han venido desde abajo y luego no dan la cara en los espacios sociales eso es otro de los errores que también en América Latina a veces llegan a un poder y creen que han llegado al cielo y no saben que tarde o temprano van a aterrizar y van a ir van a quedar de plano ahí entonces todo esto es ir y venir lo que decía algún líder social en mi país para hacer un camino hay que saber caminar y Chaquiñán se hace caminando y volviendo y volviendo a caminar viendo a la cara a la gente y caminar con ellos entonces desde ese punto de vista yo creo que queda mucho por hacer pero si hay esta ayuda este apoyo desde otros países a nivel internacional y a través de estos acuerdos bilaterales que en derecho internacional se habla mucho de derechos humanos de los acuerdos de los países por ejemplo de América del Sur Ecuador tenemos nosotros acuerdos bilaterales con este país y con Europa hasta donde nosotros estiramos también como migrantes ecuatorianos aquí que nos vendieron unas hipotecas por encima de nuestras posibilidades que nos vendieron con otro idioma porque una cosa es el castellano y otra cosa es el quichua que nosotros la mayoría de la población usamos en nuestro país y jamás nos indicaron la letra pequeña nos vulneraron nuestros derechos nos violentaron los derechos humanos en tal circunstancia también por ahí nosotros queríamos tirar para adelante pero lastimosamente mi gobierno que va para adelante va para atrás en mi país es un desastre después de 20 años que nos echaron de nuestra tierra banqueros y ahora el banquero está de presidente entonces todas estas cuestiones nos hacen reflexionar pero que nos toca seguir adelante y aquí pues desde el punto de vista ya más jurídico a ver si podemos lograr cambiar esa constitución que no sé cuántos años dice que no se toca aquí porque hablaba con algunos agentes de acá jurídicos y también dicen es que hay que cambiar esto entonces nos tocará otros 40 años que estar luchando acá o qué hacer para movernos rápido y conseguir ojalá en poco tiempo entonces mi pregunta es cuáles son las luces que ustedes desde ahí desde esos espacios de reivindicación están encontrando y hacer un manifiesto capaz que sea contundente y que podamos llegar a la sensibilidad porque es lo que algunos dicen es que aquí no nos enteramos de lo que ustedes están sufriendo o sea sensibilidad por favor entonces completamente de acuerdo ayer Laura Barrio hablaba la persona que habló de el tema de la vivienda desde el movimiento en el que ella participa es un movimiento importante que lleva años y que ha conseguido bastantes cosas hablaba de la guerra cultural hablaba con mucho dolor de lo que está pasando hablaba con mucho dolor de como una comunidad como la de Madrid donde nos están robando la sanidad pero así o sea es un robo flagrante donde con la educación está pasando algo similar donde la la gente vota ayuso vota ayuso ayer venía yo cuando venía para acá estaban las terrazas llenas pasaron dos chavales y le dijo uno al otro joder que bien ayuso o sea me entraron ganas de llorar de verdad o sea es una guerra cultural yo creo lo decía Fernanda antes los jueces no se van a mover por sí solos la judicatura y menos en este país o sea que es un digamos es un poder establecido que ha cambiado muy poco en nada o sea en 40 años se mantiene casi iba a decir hereditario no lo es pero casi la única posibilidad es lo que decía ella en mi opinión movilizarnos ser conscientes y es una tarea de tenemos todo en contra hemos visto antes como los medios de comunicación son 100% de la banca pertenecen a unos poderes a los que no les interesa de informar de determinadas cosas y si lo hacen es manipulando tergiversando acusando o criticando para poner en contra tenemos muchas cosas en contra es verdad hablabas de Ecuador me estaba acordando de Perú también o sea conquistar los derechos cuesta mucho perderlos es que puede ser un momento luego hay que volver a conquistarlos pero vamos yo estoy con lo que decía ayer esta mujer Laura que es una guerra cultural que no se puede decaer y que la única cuestión es que la gente tome conciencia teniendo tanto en contra pues hacer porque la gente tome conciencia y yo estoy contigo trabajar donde donde está la gente es muy importante las instituciones pero un pie en cada cosa no en las instituciones y otro en las calles si perdemos una de las dos cosas yo creo que vamos cojeando pero bueno tú querías hablar y no sé si alguna o alguno de vosotros también si se toca se toca cuando les da la gana bueno pues cuando nos dé a nosotros la constitución si se toca yo no admito que nadie me diga la constitución no se toca claro si hay muchos ejemplos y si no la tocamos en lo que haya no es ninguna no lo veo como una barrera ahora hay que convencer a quienes nos pueden ayudar del mismo sentimiento fuerte que tenemos de la constitución no se toca y se reforma y se cambia sí, sí bueno ahí vas a hablar tú no simplemente decirte que efectivamente la lucha a nivel jurídico es una lucha que se puede mantener el problema y yo creo que además desde la PA también lo han lo han comprobado es que a nivel jurídico es muy caro y hay muchas dificultades para conseguir salir ha resultado siempre en la PA más fácil pactar con un banco algo que con un juez entonces yo creo que en ese sentido lo que hay es digamos que reforzar nuestras luchas que movilizarnos porque en estos momentos el COVID nos encerraron una en casa y perdimos la conexión con la realidad entonces ahora hay que recuperar esas luchas Consuelo no sé o tú querías no, no, quería hablar Guili también no, no, no en este sentido tema si la constitución se toca o no se toca vamos a ver voy a recordar un dato de los que dio también en Carlos Mato pero los cinco años o los cuatro años del gobierno de ahora Madrid con todas sus luces y sombras que todos conocemos pero en el en el tema de la economía fue un paso adelante y eso fue producto de toda una movilización anterior o sea fue en el 2015 de 4 o 5 desde el 11M hubo un montón de movilizaciones que todos conocemos eso consiguió poner el ayuntamiento un equipo distinto entonces ¿qué es lo que qué es lo que cambió? pues o sea no hizo falta cambiar la constitución la constitución no es porque no haya que cambiarla yo estoy de acuerdo que hay que cambiarla cuando haya que cambiarla teniendo la mayoría suficientes pero incluso con esta constitución se pueden hacer cosas que no se hacían antes por ejemplo que sea verdad lo que dice el tema de una fiscalidad justa y progresiva eso es lo que aplicó Sánchez Mato con eso que dice la constitución actual Sánchez Mato lo que hizo fue subir el tipo los tipos diferenciados del IBI al 10% de inmuebles de la franja de mayor valor catastral eso eso es constitucional pero entonces las consecuencias fueron los siguientes en los cuatro años o sea cuando llegó ahora Madrid al ayuntamiento había una deuda de 7.000 millones que es lo que justificaba la venta de vivienda pública en la denuncia que se le hizo a Botella ante el tribunal de cuentas de la comunidad de Madrid los representantes del ayuntamiento decían teníamos una deuda de 7.000 millones de algún sitio había que sacar para pagar esa deuda ¿de dónde lo sacaron? de la vivienda pública vendieron 1.850 viviendas de vivienda pública y con eso pues ya tenían dinero para amortizar la deuda por lo menos una parte entonces claro todo está mezclado la deuda es una justificación bueno y entonces la experiencia de ahora lo que se llama dice es que al final de los cuatro años no solo se redujo la deuda de los 7.000 millones sino que se terminó con un superávit de 4.550 millones en cuatro años con la constitución actual es que hay más personas que quieren intervenir y también tenemos que descansar sí nosotros que lo que necesitamos son herramientas y una de ellas que ya se ha expuesto aquí es esa futura ley en defensa de los fondos buitre creemos que también hay que desarrollar en defensa de los no bueno contra para defendernos para defendernos de los fondos buitre haría falta otro tipo de medidas legislativas que vayan encaminadas a señalar la responsabilidad penal de las decisiones políticas y administrativas que es algo contra lo que no podemos luchar por poner el ejemplo más que todo el mundo conoce la misma persona que rescata a las entidades bancarias y dice que a los españoles no nos va a contar un céntimo cuando eso no se cumple y esa decisión no tiene esos resultados sino todo lo contrario que nos cuesta mucho más dinero no se le penaliza sino se le premia llevándole al Banco Central Europeo ¿no? o por poner un ejemplo muy práctico en Móstoles tenemos un edificio que en un concurso de acreedores se lo queda a Bankia por dos millones de euros y se lo compra la Sareb por cinco millones de euros y lo vuelve a vender a un fondo buitre por dos millones de euros o sea hemos perdido tres millones de euros a través de una sociedad pública digamos y no hay ningún responsable y no lo podemos señalar ¿no? que por cierto este nuevo fondo buitre que compra el edificio que se llama Midtown como tiene que estar enfrentándose al proceso judicial y no quiere esperar contrata a unos mafiosos de una empresa desocupada para echar por medio de la violencia a la gente que vive en el bloque ¿no? o por ejemplo otro ejemplo muy claro como las viviendas públicas vendidas por el Ayuntamiento de Madrid no tienen ninguna consecuencia penal y la alcaldesa se va de rosita porque el Tribunal de Cuentas dice que no ha cometido ninguna irregularidad o las ventas de la Comunidad de Madrid que eso sí lo hemos ganado judicialmente que tiene que revertirse la venta y volver esas viviendas a la Comunidad de Madrid aunque solo llegan menos de la mitad porque el fondo ya las ha vendido las ha comprado por 40.000 euros y las ha vendido por 200.000 pero penalmente ese quebranto no hay ningún responsable político que lo pague entonces necesitamos herramientas legislativas que señalen penalmente a esos responsables deberíamos tener un poquito de descanso porque luego viene la lectura hay dos palabras más que van a ser yo sé que van a ser restrictivos en su tiempo y concisos Hola ¿se oye? Sí Vale No, yo cuando levanté el brazo era la pregunta que hacía el hombre este sobre si los fondos buitre metían el dinero en el balance o no lo metían y yo es que por experiencia allí en Alacán con el sindicato de Barri tenemos una experiencia en el fondo es que fondos buitre metemos en la definición a cosas como esos grandes fondos buitre a nivel internacional que compran hasta la deuda de los estados hasta empresas que crean los mismos bancos para deshacerse de vivienda y a su vez después poder venderlas la experiencia es de una persona que fue desahuciada y mientras pero por un acuerdo con Bankia se quedaba en la casa un tiempo y al tiempo recibió una demanda de una empresa que había comprado la casa y la acusaba de ocupa el juicio se ganó y a partir de ahí aconsejamos que la hija que no vivía con ellos hiciera una oferta a a la empresa porque se daba el caso que a ellos cuando los desahuciaron les decían que debían 98.000 euros y la empresa que la había comprado lo valoraba en 35.000 en este proceso descubrimos que la empresa había comprado un lote a a Bankia a su vez esa empresa que había creado Bankia se había desagregado de Bankia y se había entrado dentro del ámbito de Serviávit todo esto un año antes de que se diera la fusión con lo cual nos demostraba que ya se estaba trabajando en la absorción de la caixa por Bankia la cuestión es que la hija hizo una oferta y al final compró la casa por 31.000 euros o sea no compró la casa por 98.000 más no sé qué pero es que claro la empresa la había comprado por 2.000 euros la casa porque en un lote y yo acompañé a la chica a la notaría y el representante de la empresa pues hablando con el de la inmobiliaria porque al final en el proceso habían entrado 5 empresas desde la propietaria hasta la que gestionaba no sé qué la gestionaba no sé cuánto y al final la inmobiliaria todas pertenecían al grupo o sea yo decía ¿cómo van a sacar beneficio tantas empresas de 31.000 euros? pues el de la empresa hablando con el de la inmobiliaria le dice ya me conozco todas las notarías de Alacán dice es que llevo un mes aquí deshaciéndonos del lote que compramos a Bankia entonces quiere decir que hay fondos buitre que no son de ese tamaño que lo único que buscan es compran muy barato y vender con un margen en un tiempo rápido eso es lo que buscan entonces no 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 multiplican el precio ni entran en balance ellos han comprado por 2.000 y cuando vendan pondrán por lo que han vendido menos los gastos que les haya supuesto la venta que es como contablemente normalmente se hacen las cosas yo era por aclarar eso que habrá que habrá muchas situaciones pero que esa situación se está dando porque nosotros la comprobamos y en concreto calculamos que había comprado como 100 viviendas la empresa pues muchas gracias por la aclaración hay una última palabra una última vale y ya por lo menos que tengamos 5 minutos de hola rápidamente que perspectiva tenéis de cara al futuro viendo como la formación en política que deberían ser más sensibles a la causa se están más o menos despellejando entre ellas como veis el futuro a corto medio plazo electoral viendo como la formación en políticas que deberían ser más sensibles a la causa se están despellejando entre ellas ya 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 ahora sí ha sido más por eso oscurito oye bueno vamos a ver nosotros somos aquí moderadoras de diversos grupos que han estado presentando aquí su trabajo pero vamos yo lo último que pierdo siempre lo último que pierdo siempre es la esperanza ya te digo o sea si no vamos me habría retirado hace tiempo de todo esto o sea que cosas peores he visto o sea yo no pierdo la esperanza nunca sobre todo la gente que es la base de todo yo vengo del 15 me vaya entonces bueno yo no pierdo yo no pierdo